Mientras que el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, hablaba de que gracias a la Administración regional, dos millones de euros irán para el Plan de Empleo Jóven en Chiclana, desde el Partido Popular de nuestra localidad, su secretaria general ha querido dejar claro que ese dinero que beneficiará a decenas de jóvenes proceden en su mayor parte de fondos europeos y han sido logrados y gestionados por Mariano Rajoy. Ana María Domínguez ha dicho que este Plan de Empleo Específico para los Jóvenes va más allá y no solo ofrece formación remunerada, sino que permitirá a los beneficiarios trabajar durante seis meses en empresas, adquiriendo así una experiencia profesional válida para el futuro. Tal y como expresa el Partido Popular en un comunicado, esta medida beneficiará a decenas de jóvenes de entre 18 y 29 años censados en Chiclana y desempleados de larga duración, que según la secretaria general del Partido Popular de Chiclana, verán en esta formación teórico-práctica en empresas un balón de oxígeno para mejorar sus condiciones laborales de cara al futuro. Domínguez ha felicitado directamente al Gobierno Central dirigido por Mariano Rajoy, puesto que ha sido el presidente del Gobierno el que ha realizado las gestiones oportunas en el seno de la Unión Europea para lograr 1.800 millones de euros que han sido repartidos entre todas las comunidades autónomas y éstas, a su vez, entre las provincias y localidades.